Señoras y señores, canta ahora 23 años de Monte Castro, del barrio del 8, ahí antes de que se case. Señoras y señores, canta Agustina Sol Pereira. ¡Vamos! Últimos cuatro programas antes de la gran final del martes y el miércoles arranca la segunda temporada. Agustina Sol Pereira va en busca de los 10 millones de pesos. Los dos mejores puntajes del día son finalistas, ¿eh? ¡Gracias! Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás 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 Amor Estás perdiendo el tiempo Quizás ¡Qué reina! ¡Qué reina! ¡Premenda! Agustina Sol Pereira Hermosa Agustina Y se bancó la coreografía todavía ¡Qué reina! ¡No, no! ¡Y Packer parado arriba de la silla! Es preciosa ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Oh, oh! Todo el jurado ¡Gracias! Estaremos ante la primera finalista Lo veremos Ale parado arriba de la silla No te he visto, casi ni pararte te había visto Pero arriba de la silla nunca Nunca, nunca, nunca Marcelo ¿Viste lo que es? Lo que hace Agustina Es magia Mirá lo que generaste Con esto Con esto de jugar como una niña Emocionarte con lo que te pasa Con la canción Contarnos una historia Un cuento Fue impresionante Lo que sucedía Lo que escuchaba de mis compañeros Esto lo generás vos Con lo que hacés con cada cuentito Es maravilloso lo que hacés Agustina Me encanta porque reivindicás Todo lo que yo he pedido a lo largo del certamen Sos el ejemplo fiel de esto que pido De involucrarse Involucrarse en todo sentido Física y emocionalmente Es esto Para los que no entienden Esta exigencia Bueno Vean la diferencia Le pasa al público Que lo comprueba Lo comprueba en carne propia Como espectador Que bueno Gracias Fuerte 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 Así que es eso Eso es el arte de cantar No solamente cantar bonito Para mí eso es el arte de cantar Así que gracias Gracias, gracias, gracias mi querida Agustina Vamos, todavía muy bien a Ale Y el bebé también se paró y le dio el apoyo Fiel primero de los casi 100 que separaron Agustina Sol Pereira ¿Qué vamos a hacer? A ver Desde que te escucho cantar Encanta conmigo ahora Cantabas español, español, español El talento es tuyo Pero el consejo fue mío Salite de ahí Perdón, perdón, perdón Acá, acá, tremendo Sí Pasada de factura Acá, o sea, este momento Casa glorioso de Agustina Lo está viviendo gracias a un consejo suyo No, salite de ahí Gracias de él Ayer cantó Me vas a extrañar Sí Se fue de lo español Hoy canta un bolero Perhaps Bueno, quizás, quizás, quizás Yo si tuviera 10 millones de pesos te lo doy hoy Pero bueno No lo tengo Bueno, lo podemos arreglar Así que seguí participando Seguí participando Agustina porque Vamos mitad y mitad con el Puma, mirá Vamos, vamos Seguí participando porque Nada Bueno, la gente El jurado lo dice, ¿no? Yo, firme candidata Fue perfecta Vamos, vamos Muchas gracias Gladys, la votaste enseguida Sí, ella me encanta Justamente de eso es lo que hablamos todo el tiempo A veces no es importante Acá, obviamente, toda la gente que ha participado Canta descomunalmente bien Y ella es una de esas Pero ella tiene Es un combo completo Ella tiene presencia Ella tiene Acá estoy yo Y además te hace sentir Todo lo que está cantando Te lo va diciendo Te lo va contando de una forma que te va llevando Digo, ¿a dónde tengo que pagar la entrada para ver a esta chica? Dios mío Es tremenda Es soberbia Sos soberbia Sos divina Tremenda artista Tremenda cantora Dijera mi amada Mercedes Sosa Tremenda cantora sos, mi amor Vamos, vamos Todo, es un honor que me hayas dicho lo que me acabas de decir Gracias, en serio Al Baiano le costó pararse pero se paró La estabas escuchando atentamente ¿Yo? Sí, no, me quedé Ya lo dije en otras oportunidades Es una de mis preferidas para este concurso Lo único que tenía miedo que no abuse del beboteo Ah, claro, claro Del beboteo del comienzo dije, bueno, ojalá que lo contenga ¿El beboteo? El beboteo El beboteo le puso este Este, pero realmente coincido con la mayoría de mis compañeros Este, es increíble el futuro que ella tiene Ya debe tener un futuro armado, pero bueno, es increíble el futuro que tiene Y realmente estoy muy contento de escucharla cada vez que se presenta Así que sos una de mis preferidas en este concurso Vamos, vamos, Saúl Muchas gracias Tremenda cantante, impresionante Bueno, alguno más que quieras elegir, tenés una posibilidad más Sí, Manu Puede ser alguno que te haya votado o no Manu Manu, perfecto Viste cuando uno dice, me encantó, me encantaste Parker dijo, me encantó Acá los compañeros, todo el mundo, me encanta, me encanta Vos tenés la capacidad de encantar a la gente, sos una encantadora Y de eso se trata este certamen Córtenla con esta cuestión de si es la mejor cantante o la peor cantante Acá no hay mejor, acá se trata de empatía, de emocionar al otro Entonces, lo que vos acabas de hacer, lo que vos acabas de hacer, confirma Que vos podés traspasar la pantalla y encantar, porque sos una encantadora No solo de serpientes, sino de seres humanos Vamos Te felicito Vamos A la final, a la semifinal sería del día lunes, el anteúltimo programa Antes de la gran final del día 18, que vamos en vivo Y el 19 ya empieza la segunda temporada Señoras y señores Señoras y señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo ahora Para Agustina Sol Pereira esta noche Es... ¡98! ¡Pero sí, Agustina! ¡Pero sí, Agustina! ¡Tremendo! ¡Pero fatal! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo 98! ¡No te digo finaliza porque falta un poquito! Pero perdón, ¿por qué la está marcando a Celeste que no se paró? Justo porque... Porque con el Puma decíamos, si saca 99, fuiste la única Hablamos en serio, pero hay una más o uno más por ahí Está Remesar que tampoco se paró allá, pero está bien, pero justo... Claro ¿Qué costumbre tenemos siempre de ver el que no lo hace? Si lo hicieron 98, ya está, quedémonos con eso Te elogian 100 ¿Ya está? Perdón, ¿puedo decir una palabra? Felicitación, sí Sí, Celeste La voté siempre La seguiría votando Pero... Me encanta lo que haces, hoy estuviste genial Pero voy a guardar un resto Perfecto ¿Sabes qué pasa? La gente pobre estamos acostumbrados a guardar para cuando no hay Bueno, muy bien, va Bueno, felicitas Esta primera y ya muy cerquita de estar entre los seis mejores, señores Agustina Sol Pereira la rompió literalmente Tremendo Señoras y señores